La señora presidenta es acompañada por el ministro de Defensa, el viceministro de Relaciones Exteriores y el comandante general de la Fuerza Aérea. Señor ministro de Defensa, señora congresista de la República, señor viceministro de Relaciones Exteriores, jefe del Comando Conjunto a las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estimado embajador Manuel Cacho Sosa y apreciados miembros de la tripulación de la aeronave Boeing 737-528, señoras y señores funcionarios diplomáticos y altas autoridades de la Fuerza Aérea del Perú, apreciados familiares de los homenajeados, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Cuando los peruanos nos unimos en un solo corazón, en un abrazo solidario, perdón, solidario, no solitario, un abrazo solidario, podemos hacer frente a las adversidades que se nos presentan y salir adelante. Por eso hoy me llena de orgullo y alegría estar reunida con todos ustedes para reconocer a nuestro embajador del Perú en Israel, Manuel José Antonio Cacho Sosa Velázquez y a la tripulación de la aeronave HAP que participó en el rescate de los peruanos que se encontraban allá en la zona de conflicto. La orden al mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz que hoy entregamos al embajador destaca la labor en la asistencia de las peruanas y peruanos que se vieron afectados por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente luego de los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. De igual forma, entregamos la condecoración medalla al mérito mayor general PAP Armando Reboré de Iglesias en el grado de caballero por acción distinguida a nueve valerosos integrantes de la Fuerza Aérea del Perú. En nombre del gobierno, mi especial agradecimiento al embajador Cacho Sousa, al mayor general PAP David Velázquez, a los coroneles Víctor Vargas, Milko Klepatsky y Fidel Castro Herrera, al comandante Giancarlo Vargas, al mayor Sergio Navarro, al técnico inspector Elvis García Reategui, al técnico de primera Orlando Valencia y al suboficial de primera FAP José Roncaviolo Capcha. Con verdadera vocación de servicio, atendieron a nuestros con nacionales y brindaron acompañamiento, apoyo y facilitaron su retorno al Perú en circunstancias particularmente difíciles, poniendo en riesgo incluso su propia integridad física. Nuestra misión diplomática, dentro de la cual debo destacar el papel de la jefa de la sección consular, Stephanie Patricia Jordán Bueno, afrontó el desafío de tener a decenas de peruanos afectados que pugnaban por salir de Israel en un escenario complejo. Sin embargo, en situaciones extremas como esta, afloran los sentimientos más puros de solidaridad y servicios que el embajador Cacho Sousa, su equipo y la tripulación FAP han dado muestra de ello. En las últimas semanas, 118 con nacionales fueron evacuados en vuelos humanitarios organizados tanto por el gobierno del Perú como por países amigos. Asimismo, decenas de peruanos recibieron asistencia para afrontar esta situación adversa, desplegándose en paralelo un esfuerzo conjunto con otras misiones de Perú a fin de lograr el retorno pronto y seguro de nuestros compatriotas. A lo anterior, se suman las labores de orientación y apoyo para la reprogramación de vuelos comerciales, así como diversos tipos de asistencia, ya sea alojamiento, alimentación, traslados o medicinas. A la fecha, la noble labor consular y diplomática continúa concentrándose en casos individuales de con nacionales que se acercan a nuestra misión a solicitar apoyo, en particular peruanos que, recibiendo en Israel, han optado por retornar a la patria. La labor de nuestra embajada en Israel no termina en la asistencia otorgada a nuestros compatriotas. Dentro de sus funciones figura también la promoción de los vínculos de cooperación en temas como el desarrollo agrícola, los recursos hídricos, la innovación y la ciencia, el intercambio comercial y las inversiones, tareas que cumplirá con éxito cuando se supere la crisis. Señor embajador, debo reconocer la manera diligente y oportuna en la que ha transmitido información que nos ha permitido conocer de primera mano la labor desempeñada en el terreno para la atención de nuestros connacionales. Que este justo reconocimiento que le hace el Perú a usted y a los valerosos integrantes de la FAP sirva como aliento para continuar desempeñando sus funciones con excelencia y valentía, con alto sentido del deber, priorizando los intereses del Perú e inspirando a las nuevas generaciones. Yo solo quiero recalcar que quizá algo que nosotros no sepamos, no ha sido fácil el aterrizaje. Me han comunicado que hasta con rayos láser les andaban indicando y el avión estaba en este afán, en qué momento aterrizaba para poder recoger a nuestros connacionales. Esas maniobras en el aire, aún poniendo en riesgo vuestras vidas, ha hecho que nuestros hermanos y hermanas peruanas estén aquí en la patria con sus familias en un lugar seguro. Y eso es lo que brindamos al mundo entero, que Perú es un país seguro. Tenemos la delincuencia, sí, pero frente a una guerra, o frente a lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa inseguridad me refiero cuando afuera, cuando me encuentro en el exterior, digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes o esté en otro país. Esa es la verdad. Frente al terrorismo, el Perú no tiene terrorismo. Tenemos un remanente, sí, en el BRAE, pero ya estamos tomando las riendas allí para que los podamos capturar y pronto haremos estas capturas. Frente a la guerra internacional, no la tiene Perú. Por eso que cuando estuve hace unos días en Washington, en la cumbre APEP, puse a Perú y a Ecuador y sus 25 años de esa paz que hemos celebrado hace unos días como ejemplo para el mundo, porque cuando dos hermanos, pueblos como Ecuador y Perú, han firmado hace 25 años, cuando era presidente, el ex presidente Fujimori y la paz, nunca más se tocó un arma entre ambos países. Y ahora somos países hermanos que nos apoyamos y nos damos la mano y podemos seguir creciendo. A esa paz me refiero cuando estoy afuera, porque estoy consciente de que el Perú, entre los países de la región, es el que mejor presentación económica, política, social tiene y nos miran así allá afuera. Por eso yo pido a los peruanos que todos nos unamos en un solo corazón, en un solo abrazo, porque unidos lo podemos todo, desunidos, perdemos todos. Y hoy me complace, querido embajador, señores, tripulantes, que yo me acuerdo cuando ustedes partieron, el avión partía y yo decía, Dios, que regresen bien. Gracias. 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 Seguidamente, palabras del embajador Manuel Cachososa Velázquez. Excelentísima señora presidenta constitucional de la República, señores congresistas, señores ministros de Estado, señor viceministro de Relaciones Exteriores, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, querida familia, señoras y señores, es un orgullo y un honor y un privilegio encontrarme aquí frente a ustedes en este momento trascendental para mí. Señora presidenta, recibir la condecoración al mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz, por su parte, en Palacio de Gobierno, en compañía de mi familia, es un gesto que valoro y agradezco profundamente. Quiero manifestar que sólo he cumplido con mi deber profesional, siguiendo las instrucciones que usted impartió a través de la ex canciller. Como funcionario diplomático de carrera, con más de 40 años de servicio, quiero destacar que siempre me he debido a mi institución, cuya imagen he procurado resaltar en todo momento. Esta distinción confirma el buen prestigio que Torretag le tiene ganado ante la opinión pública internacional y del país. Me tocó asumir la responsabilidad de representar al Perú en un contexto internacional desafiante y complejo, en tiempos de conflicto y crisis. Durante el desempeño en funciones, tuve como objetivo primordial velar y proteger en todo momento la integridad de cada uno de nuestros con nacionales que, por diversas circunstancias, se encontraban en Israel al momento que inició el enfrentamiento que todos conocemos. En este escenario, quiero resaltar el apoyo que tuve en todo momento de ustedes, señora presidenta, y la alta dirección de la Cancillería y de mi equipo en Israel, gracias al cual se pudo garantizar la seguridad, protección y evacuación de nuestros compatriotas. En estas circunstancias se demuestra el profesionalismo con la que los funcionarios diplomáticos peruanos actuamos en la solución de distintos problemas que afrontamos en nuestras misiones en el exterior. Desde mi posición como embajador del Perú en Israel, ha sido una experiencia gratificante haber contribuido a que más de 250 peruanos hayan podido regresar al país sanos y salvos y así reencontrarse con sus seres queridos. Considero que este testimonio es un tributo a la solidaridad, valentía y colaboración de todos los involucrados en velar por la integridad física de nuestros con nacionales, así como un reconocimiento a la labor diplomática, silenciosa y muchas veces anónima del trabajo que realiza la Cancillería del Perú. En este momento no puedo dejar de expresar mi profundo agradecimiento a mi país, a usted señora Presidenta, a la señora ex Canciller y a la persona que confiaron en mí. Muchas gracias, que vive el Perú. Gracias. Como Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, tengo la complacencia de imponer a ustedes la condecoración medalla al mérito mayor general PAP Armando Reboredo Iglesias en la clase de caballero por acción distinguida formulando votos, porque las llevéis siempre con honor. Aplausos. 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 Aplausos.